Vieles, acá en el Holiday Inn, el hotel donde están los cuatro finalistas del American Cup. Federico, bueno, ¿cómo viene saliendo la organización de este torneo, ya en su tramo final? Bueno, la verdad que viene muy bien. Bahía fue realmente impecable, con una alta calificación de la gente de FIO. Y bueno, estos días en Córdoba también han sido de muchísimo trabajo, pero bueno, está todo muy bien operativamente, ha estado bien presentado, logísticamente ha estado muy bien todo, así que bueno, conforme y concentrado un poco en que estos dos días de la organización estén del mismo nivel de lo que venimos y bueno, con expectativa de Argentina esta noche. ¿Ya viste el Orfeo, ya estuviste ahí, está todo ya dispuesto? Sí, sí, el Orfeo está listo, la verdad que ha quedado muy bien, digamos, vestido para la ocasión, así que esperamos tener un gran marco ambos días. Y bueno, esperamos seguir mostrando a FIBA lo que es capaz la cooperación argentina de cara al futuro y fundamentalmente acompañando un equipo que creemos que es una renovación muy, muy competitiva.